¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su poderosísimo tejellón. Y bueno mis hermanitos, espero todos se estén encontrando muy bien y que tengan muy bello fin de semana. Aquí informándoles cómo es debido para mis pequeños sobrinos que ya saben que nunca me he olvidado de ustedes. ¿Vale mis hermanitos? El día de hoy ya estamos en la última actualización de actual sobre Darned Royces. Me parece que la nota de parche es la 11.22. Vamos a entrar para irlas explorando y vamos a ver qué novedades nos trajo esta suculenta actualización. ¿Vale mis hermanitos? Entonces ¿qué vamos a hacer? Entrar a la zona de noticias y lo correspondiente. ¿Vale colegas? Vamos a checar que este personaje creo que ya trae una... ¡Wow! Se ve muy bien este personaje. En fin mis hermanos sigamos con lo que les estaba diciendo. Vamos hacia allá, zona de noticias y listo. Ya tendremos la nueva actualización. ¿Sí? Exactamente la nota de parche 11.22. En fin coleguitas vamos a darle inicio para que ustedes no se pierdan nada ¿Vale? Ya saben que voy a tratar de traducirles lo mejor posible. Empecemos con esta suculenta cosa que es sobre las gemas que yo ya les había explicado. El contenido de las nuevas gemas. Entre ellas dice actualización de contenido. Nueva actualización del sistema de... ¿Cómo se va? Joyas de gemas hermanos. Eso yo se los expliqué en el... En... Directo. Live. Que trataron la gente de Nexon. Todo lo importante hermanos. Yo ya se los traje en ese directo. Por si quieren verlo. Adelante. Están... Me parece que en mis videos no hay mucha diferencia. Ahí van a poder observar uno por uno. Todo lo que estuvieron comentando esas personas. ¿Vale coleguitas? Entonces. Vamos a explicarles una vez más. Por si no lo alcanzaron a ver. Dice. Las joyas de vestuario se dividirán en joyas de vestuario de arma. Joyas de trajes. En pocas palabras. ¿Cuál vestuario? Trajes de armadura. Y joyas de decoración de trajes. En pocas palabras hermanos. Va a haber diferentes joyas. No son... Aunque se parezcan mucho a las trajes... Perdón. Hacia las joyas que tenemos para los equipos. No van a ser las mismas. O sea que no son compatibles. No vayan a pensar que ustedes tienen las joyas para los equipos. Y les va a ser para los trajes. Ok mis hermanitos. No se vayan a ir con la finta. Ahora dice. Agrega efectos especiales. Tales como ataque, defensa, activación de crítico. Penetracción de defensa, recuperación de arribo. Todas las ya saben cuáles. A tu traje equipando las joyas de trajes. Puedes comprar joyas de trajes en la Honor Shop. Ustedes conocen que la Honor Shop es la tienda de PVP. ¿Vale coleguitas? Entonces sigamos. Dice. Nuevo sistema. ¿Cómo se llama esta madre? Es que no sé qué es. Enbet. De joyas. No sé exactamente qué significa. Enbet. A ver. Espérenme hermanos. Déjenme. Se los traduzco para que no. Vayan a decir. Tío Geyon. ¿Pero qué nos estás diciendo? A ver. Déjenme traducírselos. Enbet. Aquí dice que es potrar. O dentro de. No me dejó absolutamente nada. De ideas de qué significaba eso. La neta. Pero bueno hermanos. Vamos a proseguir. ¿Les parece muy bien? Entonces. Dice. Antes de equipar las joyas de disfraces. Tienes que desbloquear los engranes. También conocidos como zócalos. Es lo que estaban tratando de decirnos ahí en el directo. Se llamaban zócalos. O zócalos. ¿Vale mis hermanos? Entonces. ¿Qué necesitamos para desbloquear estos suculentos? Como se los expliqué en el video del directo. Lo que vamos a tener que hacer. Es irnos hacia la. La tienda. De. A ver. La boutique. Perdón. No es tienda. Es boutique. Perdón. Casi me equivoco. Vamos a colocar esto acá arriba. Para que no nos sobre. Vamos. A ir a la boutique. Donde están. Dice. Ingresar joyas. Aquí podemos ver que no. No tenemos bloqueado. Nosotros vamos a. Para poder desbloquear esto. Vamos a tener que. Tener estos. Como. ¿Cómo se dice? Ingredientes. Que vamos a. Tener que. Utilizar como requisito. Y entre ellos. Como pueden ver. Son tres distintos. Y nosotros tenemos. Dos para desbloquear. Es decir. Los puntitos blancos. De nuestros. Trajes. Son. Los puntos. Que aún no desbloqueamos. Vale mis hermanos. Entonces. Ahí les voy a un ejemplo. Dice. Ingrasar joya. Más 160 acá. Y ahí lo tiene. Ya desbloqueamos un espacio. Y así ya vamos a poder. Ingresar las joyas. Ok mis hermanitos. Para que no se vayan. Con la finta. De dónde y cómo. Las vuelvo a repetir. Ya vieron los requisitos. Ok. Ahora. Estas gemas. Van a ir avanzando. No sé cómo es debido. Ya saben cómo es el sistema de gemas. Yo les recomiendo muchísimo hermanos. Que no se desesperen. No se aloquen. Sean pacientes. Por favor. Colegas. Vale. Dice. Que. Este. Este. Este contador. No va a tener fallas. O sea. Es 100% seguro. Que ustedes. Van a poder desbloquearlo. Un socket. O más bien. Un zócalo. Como yo les digo. Vale. Dice. Sin embargo. El número de ser. A diferente. Segundo rango del artículo. Es decir. Cada rango. De nuestros trajes. Va a tener. Un contador. De zócalos. O orificios. Para que nosotros. Podamos anexarle las joyas. Así como nosotros. Tenemos. Para los equipos. Es lo mismo. Para. Las. Los trajes. Perdón. Ahora. Los de rango S. Van a tener dos. Los de rango A. Van a tener dos. Los de rango B. Va a tener uno. Ok. Mis hermanos. Dice. Después. Puedes equipar libremente. Las joyas de vestuario. Una vez que hayas desbloqueado esto. Así podrás administrar. Tus joyas. En el. En los trajes. Sin embargo. No puedes. Acceder. A administrar. Administrar. Este. Joyas. Desde la boutique. Ok. Creo que es como. Algo. Algo aparte. Dice. Aquí vamos a tener. Nueva fusión. De. De gemas. De trajes. Ok. Mis hermanitos. No. No vayan a irse con el herrero. Como siempre. Ay. No vayan a irse con el herrero. Siempre. Aquí. En la boutique. Es donde va a tener. Su sección especial de trajes. Recuerden que la boutique. Es en sí. Como el herrero. Pero de trajes. Ok. Piensa en las cosas antes de hacerlas. Dice. Tú puedes agregar hasta 40 joyas en el vestuario. Como materiales. Ok. Es lo mismo. Lo mismo que las joyas de aquí por manos. Lo mismo. Dice. Hay éxito y gran éxito al fusionar joyas. Y tú puedes obtener joyas de mayor rango. Con mayor rareza. Sí. Tú usas. Sí. Técnicamente. En pocas palabras hermanos. Si nosotros fusionamos joyas normales. Podemos tener chance de que nos salgan joyas normales. Excelentes. Y flaules. No sé qué significa flaules. Que son como muy buenas. En pocas palabras. Ahora. Si nosotros fusionamos dos excelentes. Tenemos chance de que nos salgan excelentes. Y muy. Muy éxito. Especial. Ahora. Si fusionamos los flaules. Que son como lo mejor de lo mejor. Obviamente nos va a salir de ese mismo rango. Ok. Ahora. Esto es exactamente también como les dije. En el video del directo. Era muy probable que los nuevos trajes de mayordomo. Iban a ser plus plus. ¿Por qué mis hermanos? Porque los últimos que sacaron. Ya tienen bastante. Bastante tiempo. Y pues ya saben que nexon. Dinerito. Papu. Dinerito. A pesar de que esta semana se viene lo de Black Friday. Ellos no son tontos. Y no van a estarse esperando a ver que caiga el día. Para que tú empieces a gastar dinerito. Entonces. Ahorita. Yo alcanzé a ver una oferta que realmente vi bastante buena. A ver si nos brinca de casualidad. Y se las voy a enseñar. Pero les vuelvo a repetir hermanos. La verdad. La verdad. Se ven muy coquetos. Eso sí. Ya los chequé. Y son PvP. No son PvE. ¿Ok? Normalmente la gente busca PvP. ¿Qué tan fuertes son? Son ligeramente más fuertes. Que los de Nazi. Sí. Me parece que no hay mucha, mucha diferencia. Ante esos. Si tú ya tienes. Completaste. Los de Nazi. Pues yo te recomiendo que si vas a buscar estos. Nada más sea por su estilo. O algo así. O si la puedes equipar mejor. Pero si tienes los de Nazi. No te preocupes. No te estás perdiendo de mucho. No hay mucha diferencia. ¿Vale? La verdad. En lo personal. Los que más me gustan. Son los de hombre. Y los de la witch. Los de la bruja. La asesina. Y la loli. Casi no mucho. Pero cada quien tiene sus gustos. Ahora. Dice que la aflicación de disfraces. Ya se completó. Los de los serafines. Ya no van a volver a salir. ¿Ok? Dice. Nuevos eventos. Nuevo evento de misión. Ahorita lo checamos. Para que ustedes lo puedan ver. Y así todo lo puede hacer. En un solo video. ¿Vale? Ahora muy importante. Salió la nueva tienda de Black Friday. Ya saben que Black Friday. Es un día especial para los gringos. En las cuales. Ellos tienen bastantes. Bastantes ofertas. Y muy buenísimos descuentos. ¿Ok? Entre ellas. Hubo algo que más me impactó. Algo que realmente me gustó. Y ahorita se los voy a enseñar. Aquí dice. Nueva tienda Black Friday. Disponible desde el día de hoy. Hasta el 5 de diciembre. O sea. Tenemos en pocas palabras. Como 13, 14 días. ¿Ok? Aquí podemos observar que tenemos tienda de gemas. Tienda de ofertas. Ahorita vamos a entrar. ¿Vale? Pero lo más importante hermanos. Neta. Cuando lo vi. Me impacté. Porque es algo que siempre quise. Es. El estilo de los sets diabólicos. Algo que muchísima gente estuvo apelando por mucho tiempo. Mucho tiempo. También hay gente que estuvo esperando. Los de las fuerzas especiales. No se proclan externo. Si tienen poco que salió. Y los de Exo. Que son los de. Como androide. Me parece que son esos. Pero los diabólicos. Papu. Este es el momento para que usted saquen los diabólicos. Ojo. No son los equipos. Es el estilo. ¿Ok? No se vayan con la finta. Eso está precioso. Dice. En esta tienda puedes comprar artículos preciosos. Con el cupón de Black Friday. No sé que es el cupón de Black Friday. Pero bueno. Dice. Puedes obtener cupones. Limpiando los eventos de la misión. O acabándolos. Dice. Tú puedes obtener cupones adicionales. Supongo que va a ser la moneda. Sí. Ahí podemos observar. Que son las monedas de aquí. Son cupones. En pocas palabras. ¿Vale? Las monedas de evento. Dice. Alete. Puedes obtener. Ajá. Eliminar tapas de aventura. El contenido PVP. Mientras usa los trajes del personal de servicio. En pocas palabras. Nos van a dar. Monedas extra. De eventos. Y la completamos. Con los nuevos trajes de staff. ¿Vale? Les vuelvo a decir. ¿Cuáles son los de servicio de staff? Los nuevos PVP. O también conocidos como los de mayordomo. Dice. Para verificar la información sobre los artículos. Se puede que se puede comprar. Los componentes de artículo. Y la información de prioridad. Haciendo clic en información. ¿Ok? Ahora. Estoy hablando. Eso está hablando de. De estos de los. Del que están número 2. 3 y 4. ¿Ok? Dice. Implementos. Mejoras. El PVP. Se mejoraron. Sí. Hay bastantes mejoras. En el PVP. Individual. Y grupal. El emparejamiento. Y el sistema de colocación. Se cambiarán ligeramente. Por lo que los jugadores. No se encontrarán con jugadores. Con. O sea. Sobre poder. Los jugadores. Se vienen parejados con los jugadores. Que son. Un rango más alto. O un rango más bajo. En la liga PVP. Supongo que se está refiriendo. Que si tú eres. Por así. Si eres de plata. Te vas a encontrar. O de bronce. O de oro. Solamente que aquí la cagaron. Mucho. Porque hay gente que. Les lleva. 10 de millones de poder. Por así decirlo. Pero solamente en un rango mayor. Pero bueno. El RP. Que no sé qué era RP. Se otorgará. En fusión del poder. Del jugador. No sé qué sea. Dice. Se mejorará el emparejamiento. No sólo para jugadores. Con baja potencia. Sino también para jugadores. Con mayor potencia. El RP. Se otorgará. En fusión. Del poder del jugador. Durante la colocación. Por lo que los jugadores. Con alto poder. Pueden ir. A la liga superior. Más rápido. Vaya vaya. Se agregó. La nueva función. De. Autobatalla. Ahora puedes usar. Autobatalla. En duelos PVP. No sé cómo se hace el sistema. Dice. Nueva tabla de clasificación. De win. Strike. Y recompensa. Se agregó la tabla de clasificación. De win. Esquip para más diversión. Para los jugadores con gran poder. Y juegos consecutivos. Además. Se otorga recompensa. Así que diviértete en PVP. Vaya vaya. En este tablero. Strike. Todos los jugadores. Se mostrarán. En función. De la. De la que. Mayor racha ganadora. Ok. Mmm. No suena mal. Dice. Tú puedes reclamar. El premio. Si eres de los primeros rangos. Del 1 al 200. Ay. En fin. Como sea. Sin embargo. La recompensa. Debe recibirse. Antes de que termine. La próxima semana. Ok. Antes del. Yo digo que el domingo. Pues. En fin. Algo muy importante. Que todas las personas. Estuviéramos. Dice. Y dice. Por favor. A Nexelon. Ya se agregó. El auto repetir. Para el portal de los muertos. Ya saben. Que cuando nosotros. Acabamos uno de estos. Le teníamos que salir. Volver a darle click. Otra vez. Volver a entrar. Otra vez click. Y. Ahora ya se. Inició. La batalla automática. Dice. Que. Tiene un máximo. De doscientas veces. Para entrar. Así ya podemos. Entrar seguido. Le damos. Como quien dice. Repetir. Este. Esta batalla. Y se va a repetir. Doscientas veces. Mientras nosotros. Tengamos. Fósiles. Vale. Solo recuerden. Que aunque estén haciendo esto. Llega un momento. En el que. Pueden morir. Así que tengan cuidado. Con esos detalles. Ok. Dice. Solamente recuerda. Que tengan suficientes. Fósiles de alma. Ok. Ahora dice. Como el juego se ha vuelto más fácil que antes. Esperamos que muchos jugadores. Usen el portal de los muertos. Pues es que si está bueno. Dice. Se agregó. El repetir. Bueno. La selección de repetir batalla. En el modo aventura. Eso se les explique también en el video del directo. Ahora. Antes. Nosotros. Nos enfocamos nada más. A repetir una batalla. Y así. Podríamos volver a repetir. Y podríamos usar. Tickets de autoafelicación. Ahora nosotros vamos a poder seleccionar. Digamos. En el stage. Número 22. Podemos seleccionar. Que piso sube. Para decirlo. En el stage 22. Número 1. Y empezamos a avanzar. Ahora podemos seleccionar. El 1. Del stage número 22. Podemos usar. La área número 1. La 5. Y la 10. Porque estábamos buscando. Esos suculentos premios de ahí. Entonces. Ahora. Podemos seleccionarlos. Hermanos. Esto estuvo. Bastante. Bastante bien. Eso me gustó hermanos. La verdad. Esto estuvo bastante bien. Ahora dice. Sin embargo. Si no tienes suficientes llaves. Para comenzar la etapa más baja. Entonces la batalla repetirá. No comenzará. Además. Las recompensas recibidas. Durante la batalla. En la etapa final. De la etapa actual. Desaparecerán. Si eliges salir de batalla. Lo que siempre pasa. Muy importante. Está hablando. De la auto batalla. Dice. Que se agregara auto battle. En algunos contenidos. Como se muestra a continuación. En el modo historia. PVE. En. Eso está bastante bien. En el modo historia. En el ranking match. En el duelo pvp. Y en los raids. Eso está bastante bien. Porque en los raids. No teníamos. Modo automático. Entonces. Si tú estás aburrido. Nada más lo dejas cargando. Y se va. Tu personaje a poner. Eso estuvo muy bien. En el modo historia. También estuvo bastante bien. Porque teníamos que nosotros. Irlo avanzando. O sea. No podíamos dejar. Que nuestro personaje lo hiciera. Ahora. Vamos a hablar. Del. Guild Raid. ¿Vale? El asalto de los gremios. Dice. Como muchos jugadores. Sugirieron. Que. La flama de la vida. O flame of life. Dice. Que era demasiado difícil. De adquirir. El tiempo de reutilización. De ella. Mejorar. Para ayudar a los jugadores. A sobrevivir. Al clima helado. Ok. Eso está bastante bien. Dice. Que. Se agregará. El indicador. De frío. De otros jugadores. Durante la batalla. Ahora. Puedes ver. La condición de los miembros. De tu gremio. Durante la batalla. Eso está bastante bien. Ahora. Si. Nexon se preocupó. Por la pandilla. Eso está bastante bien. Les aplaudo. Dice. Sistema de desmontaje. Mejorado. Ok. Eso está bastante. Bastante bien. Dice. Los materiales necesarios. Para desmontar. Bueno. Desarmar. Disminuirán. Por lo que desmontar. Ahora. Bueno. Si. Desfragmentar. Como le quieran decir. Desarmar. Ahora será más fácil. Que antes. Dice. Puedes. Hacerlo solamente. Usando oro. Sin comida. Madera. Madera. Y otros recursos. De acampamento. Puta. Eso está. Súper. Súper. Bien. Porque luego. Nos quedamos. Que. Ya no tenemos. Este. Suficiente. Madera. Y teníamos que irnos a acampamento. Y teníamos que hacer luego. Batallas. Ahora solamente teniendo oro. Lo puedes hacer. La neta. Eso estuvo. Muy bien. También hermanos. Dice. Misiones semanales. Mejoradas. Se cambiarán algunas de las posiciones. Y dificultades de las misiones semanales. Se ajustarán las misiones con alta dificultad. Como la batalla pvp. Y otras. Para que los jugadores puedan completar las misiones. Más fácilmente que antes. Se agregará el botón recibir todas las recompensas. Para que los jugadores puedan recibir todas las recompensas. A la vez. Solamente hay que tocar el botón. Antes nosotros teníamos que ir una por una. Ahora de un golpe podemos seleccionar todas. Eso está muy bien hermanos. Dice. Modificaciones y cambios. Todas las monedas de evento se cambiará ahora o después de que finalice el evento. Eso es lo que siempre pasa en los eventos. Después de esa actualización. Toda moneda del evento se cambiará ahora y se enviará a buzón. Ok. Se agregó la función de omisión a algunos de los tutoriales. Los tutoriales que no se pueden omitir. Ahora se pueden omitir condicionalmente. Creo que está hablando a los tutoriales o de inicio. O cuando se añade una nueva función. Después de crear un personaje y terminar tutoriales. Los jugadores pueden elegir o omitir los tutoriales a partir del segundo personaje. Eso está súper chingón. Porque cada vez que nosotros creábamos un personaje. Teníamos que hacernos toda la misión. Todo el modo tutorial. Y era muy frustrante hermanos. Y ahora simplemente lo podemos brincar si ya tenemos un personaje creado. Muy chido hermanos. Dice. Los jugadores pueden ir directamente al lobby principal. Omitiendo el modo historia 1, 2, 3. Después de eso se omitirán todos los tutoriales. Sin embargo. Los jugadores no recibirán recompensas y experiencias. Si se saltan en el modo historia. Eso es normal. Pero bueno. Sigamos. Número 3. Sistema de mejora de esencia mejorado. El botón de mejora automática. Se ha mejorado para mejorar el máximo. Un tipo de esencia. Ejemplo. Si la esencia de fuego. Así alcanzado al nivel máximo. Se moverá automáticamente a esencia de agua. Eso está súper chingón. Porque ahora si te falta una. Con eso lo puedes brincar. Yo siento la verdad. Que ahora si. Nexon se está luciendo. Y lo aplaudo. Dice. Interfaz de usuario mejorado de bonificación. De estadística de varios personajes. Ahora puedes comprobar tu bonificación de estadística. De varios personajes. En el lobby principal. Esto es cuando nosotros. Veíamos en el modo inicio. Antes de ingresar al juego. Ves que. Hay una animación chiquita de tu personaje. Y dice cuánto bonus tiene. Y todo eso. Ahora te va a decir. Por personaje. Cuánto estás recibiendo. Digamos. Por ataque. Cuánto te está dando. No sé. Tu loli. O sea. Para el personaje principal. Cosas así. Ahora ya lo podemos ver. También está. Muy bien. Está perfecto. Perdón hermanos. La neta. Haciendo cansadito. Ya lo demás son errores. Que se corrigieron. Pues si lo dice. Se corrigió el problema de visualización de las mallecitas. Corrigió el problema de pantalla emergente. En el gear rate. Introducción de la lista de gremios. Se eliminará y cambiará como anuncios. Los anuncios escritos se mostrarán en la clasificación de gremio. Y en la lista de gremios recomendados. Bueno mis hermanos. Yo solo puedo decir que ahora si. De verdad. Inexo se lució. Estuvo bastante. Bastante bien esta vez. Déjenles enseño los trajes para que ustedes los puedan visualizar. Que son plus plus. Y son pvp. La verdad se ven bastante. Bastante bien. Y les vuelvo a decir. Son pvp. Pero son nada más. Un poco más ligeros. Bueno más fuertes que estos. De nazi. Los de guardia de rey. Ahora. Un dato muy importante. Evento de regreso. Vale. Misión de aventura. Aquí nos van a dar bastantes cosillas. Que pues. A todas nos caen bastante bien. Y a sobre todo a las personas nuevas. Aquí nos darán puntos. Son simplemente 5 puntos. Por completar etapas de aventura. Ya saben. De qué manera sacar esto. Venimos. 5. Listo. Y ya de hecho. Creo que voy a tener. 25 puntos. Y se completa. Un calabozo de oro. Te da 15 puntos. Calabozo diario. Te da 30 puntos. Completa el portal de los muertos. 15 puntos. La verdad hermanos. Ahora con el portal de los muertos. Si ustedes tienen bastantes guardados. Simplemente van a estar. Le dan a repetir batalla. Y se va a modo automático. Empezar. Yo creo que ese evento. Es el más fácil de todos. Ahora. El evento va a durar. 12 días. Casi 13. En pocas palabras. Está. Muy sencillo. La parte 1. La parte 2. Aquí dice. Aquí dice. Se completará. Tras unirte. A dos o más grupos de asalto. 10 puntos. 10 puntos. Por completar. Una o más habilidades definitivas. En asalto. 10 por evadir. Una o tres veces. En asalto. 20. Completar. Un asalto. Y 30. Derrotar al jefe oculto. El jefe oculto. Ya saben que es. El que tiene los cuatro brazos. Está súper sencillo hermanos. Los premios están chidos. Incluso la invocación de mascotas. Nos van a dar bastante oro. Aquí estoy observando también. Que nos van a dar bastantes. Bastantes puntos. De evento. Y con eso. Nosotros vamos a poder. Comprar bastantes cosas. A mí lo personal. Yo me voy por las cosas demoníacas. Porque el simple hecho. Que este es el momento. En que yo voy a completar. Mi set. Para todos mis personajes. Es tan sencillo. Dejarlos. De verdad que. Incluso me parece. Que si tú completas. El primer misión de evento. Esto. Si tú lo completas todos. Tú vas a completar. Cualquiera de los sets que gustes. Porque. Ojo. Es el estilo. Pero aquí. Te va a dar. La sección. De elección. Es decir. Tú puedes seleccionar. Si quieres la cabeza. Si te falta el arma. Si te faltan. Los brazos. Perdón. La pechera. O sea. Todo ese tipo de detalles. Tú lo vas a poder seleccionar. Lo que tú gustes. Y te vuelvo a repetir. Es. El. Estilo hermanos. No es el equipo. Recuerden que este equipo. Es plus plus. Ok. Los de la derecha. Es lo mismo. Son plus. Pero. Bueno. Excepto el de fuerzas especiales. Creo que ese era normal. No recuerdo. Pero bueno. Ahora puedes seleccionar. ¿Qué recomiendo? De aquí. Yo iría exactamente. Por este estilo. De los demoníacos. Una. Porque es mi gusto. Y segunda. Porque son plus plus. Son un poquito más difícil. Ahora dice. Ojo. También estos dos de abajo. Ya no están disponibles. La mejor manera de sacarlos. Es ahorita. Ok. Por si te gusta el estilo. Ahora. Tenemos esto que dice. Bolsa de compras básica. Obten lo siguiente. No lo recomiendo. Obten algo de lo siguiente. Categoría A. Equipo. Cofre de traje en A. A plus plus. Puede salirte algo. Aquí. Bolsa de compras de lujo. Te puede salir algo desde S. A S plus plus. En lo personal. Yo no lo recomiendo hermanos. Son muchos puntos. Yo me iría. Por un cofre de elección. Y me iría directamente. Por las gemas. Acabando. Ya si quieren. Cómprense una de estas. ¿Vale? Eso es lo que yo recomiendo. Ahora. ¿Qué tal están ahorita estos? La verdad. Yo los veo. Notablemente. Dos. Tres. No pueden esperar mucho. El primero vale diez dólares. Por si se pregunta cuánto valen. Porque ya lo tenía comprado. Ahora. Muy importante. Tenemos mitad de precio. En las cosas. Que tenemos aquí. En paquete de apoyo. Llámese. Las pitras de refinación. Llámese. Cofre de joyas. Llámese. En pulidores. Y llámese. En cosas de mascota. Ahorita es el momento. Porque está todo. A mitad de precio. ¿Ok mis hermanos? Ahora. Aquí tenemos. La sección de trajes. Por si. Alguien. Tiene dinero. Y quiere comprar. Como quien dice. Esto no es objeto de uso. Exclusión. Por ejemplo. No puedes abrir. El. Cofre que compras. Si ya tienes el traje. Seleccionado. En tu armario. Ok. No sé si dice. Completo. Cofre de conjunto. Porque dice. Cofre de conjunto. O sea. No sé si está hablando. Nada más de pechera. O está hablando completo. No sé hermanos. Pero. Esto vale. Casi cuatrocientos pesos. Que son como veinte dólares. En lo personal. This es el estilo hermanos. No es el equipo tal cual de traje. Ok. No se vayan con la finta. Vuelvo a repetir. Aquí tenemos. Una promoción de Black Friday. Vale tres dólares. Dice. Usa esto para obtener. Uno de los siguientes objetos. Una arma del conjunto de campo de batalla. Categoría S++. Armadura++. Traje de personal servicios. ++. Gemas. Oro. U otros objetos. Yo en lo personal. No lo veo bien. De aquí tampoco. No lo veo nada bien. Nada de esto. Nada de esto. Nada de esto. Yo no compraría nada de eso hermanos. La verdad. Ahora. Esténse muy atentos. Porque les puede. Este. Salir. Una muy buena oferta. Hace ratito. Yo cambié el personaje. Y me salió una buena oferta. A ver si me brinca acá ahorita. No. Parece que no. No me está brincando. De hecho. A ver. Espérame. Tentito hermanos. Vamos a ver si con otro personaje. Nos puede salir. Alcanzar a ver. Una promoción. Que costaba. Me parece que. 6 dólares. O 5 dólares. Y tenías. Chance. Bueno. No tenías chance. Más bien. Ya venía garantizado. El nuevo. Sí. Nuevo traje. Plus plus. De servicio. Es como. Un descuento que nos dieron. La verdad. Ese sí lo vi bastante. Bastante bien. Porque va a ser una manera. En la que tú consigas un plus plus. PVP. Bastante bueno. El más nuevo. Con alguno de tus personajes. Nada más que. Ahorita. El personaje. No. No me está brincando el anuncio. Siempre que vengo. Brinca. Pero ahorita. No. No. No está brincando el anuncio. Qué lástima hermanos. Chequen esa promoción. Que les estoy diciendo. Y en fin. Ahorita. Creo que. En sí. Ya. Ya es todo. No tenemos. Nada. Que. Que más ofrecerle. Les digo. La verdad. Les aplaudo. Esta actualización. Fue buenísima. Yo creo que nada más. Hubieran cambiado. El lobby. Para que hubiera quedado mejor. Pero en sí hermanos. Está buenísima. Voy a. Voy a regresar. A jugar esta semana. Darnes. Porque la había abandonado. Un rato. Pero bueno. Voy a volver a jugar. Y voy a sacar. Todos los trajes. De estilo. De demoníaco. Ese. Si me interesa muchísimo. La mejor manera. Les repito. Es modo aventura. Y por tal de los muertos. Si tienes guardado. Ya que puedes repetir batalla. Pero bueno hermanos. Les habló. Su poderosísimo. De Helion. Y nos vemos. En el próximo video. Cualquier cosa. Que se me haya olvidado. O tengan dudas. Por favor. Déjenmela. En la zona de comentarios. Ok mis hermanos. Nos estaremos viendo. Espero. Lo han disfrutado. Nos vemos.